Buenas noches, yo quiero apelar al sentido común, como ser humano, que somos todos y que lo más preciado que tenemos es la vida, no hay otra cosa más. Yo, ya es notorio lo que me pasó, se sabe, no lo voy a contar, pero quisiera hacer un recuerdo de cuando, 30, 40 años atrás, cuando la policía sin tantos medios que hoy tiene, que tiene medios y tecnología que antes no había y todo eso, si en una esquina había dos personas o una que estaban sin hacer nada, o jóvenes que no eran conocidos, o menores que no estaban en un horario correspondiente. La policía se acercaba y lo hacía identificar, y si era un menor le preguntaba, ¿quién es tu padre? ¿dónde vivís? Y si no tenía una respuesta coherente, lo agarraba del abrazo y lo llevaba a la casa. Y le pegaba una buena lavada de cabeza al padre. Yo recuerdo eso, porque yo lo viví. Entonces apelo al sentido común del humano, ya que yo entiendo que esto es una... tiene que bajar de la provincia, piden más personal, entiendo, por ahí faltan vehículos, eso lo escuchamos no acá en Puerto, se escucha por todos lados lo mismo. Eso es, ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero también conocemos que acá la poca gente que hay, porque es poca la gente que hay, bueno, pero tendríamos que ser muchos más, ¿por qué? Porque a todo esto es de público conocimiento, esto es lo que pasa. No pasa acá solamente, no estoy hablando de puertos, ni culpando a la municipalidad, ni que cada uno se ponga el saco que le corresponde. Y como gestionadores del tema, son los resortes que ellos tienen que saber. Como yo en mi oficio, conozco lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Es mi responsabilidad. Y yo apelo a cada uno, a la fuerza pública, a la parte política, que ellos muevan, gestionen, porque están para eso, y que nos protejan. Eso es lo que yo apelo. Pero más de todo al sentido común de cada uno. Que si estamos en una crisis social, y muy importante, que de una crisis económica se sale, de alguna forma se sale, pero de la social lleva mucho tiempo. Muchísimo tiempo, toma de conciencia, educación. Estamos fallando en un montón de cosas. Eso es lo que yo quiero dejar. Y fue una reflexión sana, sin querer atacar a nadie, pero vuelvo a repetir, cada uno en su función, que se ponga y que ponga a la mesa lo que corresponde. Porque es un bien de todos. No estoy hablando por mí, por los que están presentes acá. Por todos. Por todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí entraron cuatro personas encapuchadas, le pegaron a la chica que estaba en la caja, con un revólver, y se fueron. Va a ser. Ahí está. Bueno, le pegaron a la chica, cuatro personas encapuchadas, y salieron, cuando le dijeron que tenían cámaras, se fueron corriendo, salieron a, se subieron a un Corsa gris, patente 2.95, con la óptica, la luz trasera derecha, izquierda rota. Eso nada más. Bueno, la policía estuvo encima, ahí al toque, porque estaban acá lo más. Es raro que pase justo ahora, que estamos todos acá reunidos. No sabía, no había dicho. Muchísimas gracias. Gracias.